Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, hoy quiero que recorramos juntos Paraná de las Palmas. Paraná de las Palmas es una costanera que se encuentra en el fondo de Escobar. Más precisamente para poder llegar hay que agarrar la ruta 25 que cruza el centro de Escobar y va directamente hacia la ribera del río. Así que bueno, vamos a disfrutar de este día junto a la gente de KRM Motos y Last Ride. Donde KRM Motos cumple su aniversario y lo está celebrando y festejando junto con nosotros. Así que bueno, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a conocer nuevos amigos y vamos a disfrutar de un hermoso día de rutas. Muy buenos días, gente querida. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a otra nueva edición aquí en Atleta Ritear. Bueno, ya tengo la moto preparada, lista. Y hoy vamos a ir a conocer a los chicos de Last Ride. Es un grupo que está creciendo bastante, un grupo joven que está creciendo bastante. Que tiene mucho apoyo de distintas... Importante, de distintas... como es este... Casas de repuesto de motos, accesorios y todo. Y bueno, hoy hay un aniversario que lo festejan en Escobar. Y me invitaron para poder disfrutar de este día con ustedes. Así que bueno, gracias a los chicos de Last Ride por la invitación. Arrancamos el video yendo para el punto de encuentro. Para juntarnos con todos los chicos y ya salir y disfrutar de un día de rodada que está espectacular. Así que bueno, bienvenidos a este nuevo video. Bienvenidos a una nueva aventura. Vamos a conocer a los chicos de Last Ride. Y a ver este evento, a disfrutar de este día tan hermoso como hoy. Y a disfrutar de este evento. Así que bueno, vamos con los chicos. Acompáñenme. Vamos a disfrutar de este hermoso día. Bueno, ya estamos a unas cuadritas de llegar. Así que bueno, acá ya llegamos. Buen día. ¿Acá la pongo? Bueno, dale. Bueno, la pongo allá. Hola, buen día. ¿Cómo te va, Daniel? Hola. Fede. Ah, Fede. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Gracias por ver el video. 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 Este para mí es el mejor premio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Salí sorteo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!